Nos vamos a Ecuador, la Asamblea Nacional de ese país comenzó el juicio político contra Guillermo Lazo. Aparentemente la votación sería en unos días, el sábado, los detalles, nos cuenta Leticia Martínez. Leticia, esto acaba de pasar, él expuso recién sus argumentos en la Asamblea y cómo continúa. Primero entremos en contexto para contarle a la gente el porqué de la situación, ¿no? Sí, así es. Se presentó a las 15 horas de Argentina, a las 13 pasadas, un poco a las 13 de Ecuador, Guillermo Lazo, básicamente se presentó para defenderse, ¿no? Recordemos, se está llevando adelante un juicio político por el cual puede llegar a ser destituido el presidente. ¿De qué se lo acusa? De peculado, básicamente de malversación de fondos entre una empresa estatal de transporte de petróleo, estamos hablando de Flopec, y una empresa privada. Lo que sostienen es quienes lo acusan, que son legisladores del correísmo, es que se firmó un contrato durante el gobierno de Lenín Moreno, pero que Guillermo Lazo lo mantuvo sabiendo que esto generaba un perjuicio para el Estado de más de 6 millones de dólares. ¿Qué dijo Guillermo Lazo hoy cuando se presentó en la Asamblea? Dijo, bueno, esto fue un convenio que se firmó antes de que yo llegue a la presidencia, apuntó justamente contra los legisladores que llevaron adelante esta iniciativa de juicio político. Si te parece, Diana, compartimos parte... Dale, dale, hablando de eso, nos das pies para ver un fragmento de lo que fue la exposición de Lazo en el Pleno del Legislativo. Yo los acuso de haber abandonado su rol de legisladores. Ustedes ahora son antilegisladores de esta República, porque ustedes no crean leyes, sino que las destruyen. Ustedes no afianzan normas, sino que las debilitan, las desgarran y las ultrajan. Ustedes no piensan en cómo crear reglas de convivencia, sino en cómo romperlas para su propia conveniencia. Fuertes declaraciones, Leticia, hablando ahí de que no construyen, o mejor dicho, no crean leyes, sino que las destruyen fuerte. Sí, apuntando contra los legisladores que están llevando adelante este juicio político. ¿Qué mirar ahora, Diana? Como bien decías, hasta el sábado a las 10 y media horario de Ecuador es el plazo en el cual tienen que votar finalmente si destituyen a Lazo. ¿Cuál es la situación? 88 legisladores habían votado a favor de este juicio político. Necesitan 92 votos para destituirlo. Hasta ahora son todas especulaciones, porque hay, por ejemplo, algunas especulaciones que tienen que ver con votos que se estarían comprando, entre otras denuncias que se hacen tanto desde el oficialismo como desde la oposición. ¿Qué mirar también que en Ecuador existe lo que se conoce como muerte cruzada? Por lo cual, Guillermo Lazo podría recurrir a esta figura y desolver directamente la Asamblea Nacional, gobernar durante seis meses más a través de decretos. Esto es una de las posibilidades. El gobierno de Lazo ha sido ambiguo acerca de si va a recurrir o no. Por lo pronto confían en que no van a conseguir los votos para destituirlo, pero en realidad nada está dicho. Así que antes del sábado, esta semana, se va a conocer cómo finaliza justamente este juicio político a Guillermo Lazo y si sigue en la presidencia de Ecuador o si finalmente es destituido. Bueno, entonces quedan los puntos suspensivos y la expectativa. Gracias, Leticia. Por favor.